Estás escuchando el podcast de CineClub, que es básicamente una plática grabada con todos los miembros del CineClub Virtual. En esta ocasión nos acompañaron Rafael ZT, Jessica Lupercio, Carlos Mora y Dubiel, ¿Dubiel? Sí, llamémosla Dubi. De hecho, ella fue la que eligió la película de esta semana. La película de esta semana fue 25th Hour o La Última Noche, una película del 2003 dirigida por el multifacético director Spike Lee, un director que le encanta hacer crítica social, le encanta hablar de movimientos sociales, políticos y que en determinados momentos en su carrera filmográfica se dedica a hablar de distintos temas muy interesantes, todos concernientes a la ciudad de Nueva York y a la comunidad afroamericana. Es un excelente director y la verdad la película es bastante interesante, si tienen una oportunidad pueden verla, o si no pueden verla, escuchen el podcast porque la plática estuvo bastante amena, bastante divertida, interesante. No solo hablamos de la película, hablamos de un montón de cosas. Spoiler, para todos ustedes que no hayan visto la última película de Halloween o que no hayan visto ninguna película de la saga de Saw, probablemente hay spoilers en este podcast. Así que los dejo con el episodio 2 del CineClub Virtual, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal de YouTube, para los que estén viendo este video en YouTube, pueden suscribirse, dejar un like, comentario o incluso mandar mensaje si es que quieren formar parte de este CineClub Virtual. Y para los que están escuchando este podcast en Spotify, en iVoox, Google Podcast o en cualquier plataforma, pues los invitamos a que nos sigan, den like o pueden mandar mensaje para sumarse a nuestra comunidad de Patreons. Eso nos apoyaría mucho para seguir creciendo con el canal, comprar nuevo equipo y seguir grabando pues estas pláticas, seguir haciendo videos, porque nosotros los disfrutamos tanto como ustedes disfrutan verlos. Así que los dejo con el podcast del día de hoy y pues espero que lo disfruten. Adiós. 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 Pues bueno, ¿Duviel? ¿Duviel? . Uh-huh, uh-huh. ¿Tienes otro nombre? No. Ah, bueno. Pues me pueden decir Dubi. Dubiel es mi nombre. Porque la registraste. ¿Por qué no me dice Dubi? Te voy a llamar Dubi. Sí, es como el diminutivo y es más fácil. Bueno, cuéntanos ¿Por qué elegiste esta película? Pues Bueno, el director me gusta mucho Spike Lee Me gusta mucho su trabajo Y este Era de las pocas películas Que tenía ya como que En dry para poder compartir Y he tenido una semana muy 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 Pesada Así que no tenía tiempo para eso Pero bueno, igual la película me gusta mucho Digo, tiene buenos actores El director pues me gusta mucho El tipo de historia que tiene Que es como que Que te hace como reflexionar Que te hace como Como pensar En tu vida casi Ese tipo de películas me gustan Entonces sí, por eso, por esas razones ¿Ya has visto otras películas de él? De Spike Lee, sí Sí, bueno, no sé si conocen al director Es un director Pues contemporáneo Se podría decir La última Vi que hizo Que hizo una producción Con Netflix apenas Que se llama Cinco Sangres Pero como la más sonada Que yo sepa de él Es este La de Infiltrado en el Ku Klux Klan Que incluso estuvo como nominada al Oscar Y pues de esas Es como que la que más ha tenido Popularidad Por decir así Pero pues bueno Anteriormente ha tenido pues También sus películas más importantes La de Malcom X Y haz lo correcto Creo que es como su ópera prima Y de las más importantes también No sé si alguien conoce al director Yo no, la verdad Yo no Ay, yo sí De hecho Me disculparán Pero yo estuve una hora Esperando que saliera Brad Pitt Y empezaron el club de la pelea En serio No es broma O sea, sí, es que es un peor ¿A qué hora saldrá Brad Pitt? ¿Por qué no sale? Sí, yo estaba segurísimo Una hora estuve seguro Seguro de que iba a salir Brad Pitt Hasta que después de una hora dije Digo, sí está larga la película Hacen que dos horas quince Pero no ha salido Brad Pitt Por ahí Según yo sí salió como al inicio No, no es el club de la pelea Es eso Sí, lo siempre Aunque igual es Edward Norton Y de hecho Tiene, pues O sea, sus papeles Por lo general Por ejemplo En ese Y en este Historia Americana X Tiene como papeles muy similares Sí, ¿no? Siempre es así Entonces Ajá Sí, como que igual Y de hecho Sí Sí tiene como que Yo creo que incluso Hasta como referencias A la película Pero es Porque el club de la pelea También está basado en un libro Ajá De hecho Y hay una pelea Que es parecida, ¿no? A cuando inicia a pelear Bueno, cuando se pelea En el club de la pelea O sea, se me hizo muy parecida Perdón, es que tampoco he visto el club de la pelea ¿Tampoco las viste? ¿Y yo qué? Tampoco he visto el club de la pelea ¿Quién no ha visto el club de la pelea? Primera regla No hablar del club de la pelea Sí, ¿no? Ah, no regla O vela nomás Y luego la discutimos también Sí Para que Sí, supongo que ya Todo el mundo la vio Pero yo no Es que lo que pasa Es que en la escuela Todo el mundo hablaba Del club de la pelea Y del club de la pelea Y pensé que también estaba Lo de la Y que por esto hablaban También tanto De la ley de Murphy Porque dije Ah, esto es el club Estoy seguro de que es el club de la pelea Porque en la escuela Todo el mundo hablaba Del club de la pelea Y de la ley de Murphy Y en esta como que al inicio Hablan algo de la ley de Murphy Sí, sobre la ley de Murphy Bueno, me lo mencionan Pero sí Es el nombre De ahí, bueno De una confusión De eso viene el nombre del perro O algo así, ¿no? Sí Sí, que se confunde el amigo Y ya de ahí Pautizan al perro ¿Y te gustó entonces Esta película, Mora? Yo diría A ver Está bien hecha Creo ¿Quién es Mora, Rafael? O sea, creo que hay que O sea, se puede decir No, es Carlos No sé cómo Ah, sí Soy la cara gris Es el hombre gris El El Yo creo que se puede decir Que está bien hecha, ¿no? O sea, las tomas Están muy chidas Esta parte Donde están regañando Al que trabaja Como en Wall Street Bueno, no es Wall Street Pero sí es como Una empresa de acciones ¿No? Y Es Wall Street, ¿no? Pues sí Sí Ah, ok Y se reflejan Bueno O sea, le están hablando Un personaje Y se refleja Este personaje Como si estuvieras Viendo a través de un cristal Como si hubiera Un reflejo extraño Eso Me llamó muchísimo La atención Pero no tengo ni idea De por qué lo hicieron O sea, me llamó la atención Se veía chido Pero no tengo ni idea De por qué lo hicieron Y nunca más Según yo volvió a suceder Entonces no entendí O sea, y tiene así como Todos estos detalles Como Muy interesantes Pero que Que siento que no se repiten Lo suficiente Como para que encuentres Un significado Y La historia me pareció Muy Yo sí estaba muy aburrido De hecho la vi en dos partes Porque Al final se pone intensa Al final que Y bueno, porque yo quiera acción Y nada Pero sentía Siento que No pasaba Nada No había mucho movimiento En general O sea, platicaban Platicaban Y caminaban Y Y caminaban Y no pasaba nada Aunque ahora Que lo digo Supongo que de eso se trata Porque es como El último día Y es como Agarrarte del último Del último día Y de la última noche Como Todo lo que puedas Y el final El final final Se me hizo muy extraño ¿Por qué? Como Como que Se extendió mucho La fantasía Y el hecho De tener Un narrador Como Contando la historia Y luego Que el papá Fue el que decía El diálogo Pero el actor El chico Fue el que movía la boca Era como Está extraño Por ejemplo No sé Me pareció muy extraña En general Extraña la película Un poco Pesadita Pero Siento que hay cosas Interesantes Perdón No pude Descifrarla Supongo que no es para mí Pues de hecho Bueno Creo que esta película No está como Considerada Las mejores Del director Pero Digamos que el tono Que él maneja Es de ese estilo Como que siempre Hace mucho Bueno En las películas Que yo he visto Siempre hace como Mucho Mucho énfasis En el entorno Como Social Político De los personajes Y como que Lo obliga Como que Hacer Como que Un Un viaje De introspección En este caso Pues como decía Si es como Que el último día Entonces Pues lo que A mí me llama La atención Del personaje Principal Es que primero Empieza como Culpando a todo Mundo Así casi Casi que Hasta la mosca Y termina Dándose cuenta Que realmente O sea Está donde está Y como está Pues por él O sea No Pues pudieron haber Pasado otras miles De cosas Si él hubiera hecho Algo diferente Pero no Decidió Pues tomar ese camino Y O sea Creo que la parte Que también me gusta Es que no Es muy realista En cuanto que No puede No puede evadir Sus consecuencias O sea Bien le dicen O te matas O escapas O cárcel O sea No tienes como que más Y no puede como evadirlo Como en una película Que te dan como Tal vez un final Más Más feliz O ocurre algo Que te pueda salvar De cierta Situación Y en este caso No Pues o sea Así está la fantasía final Que de hecho Este Pues si te da Así como que Ok Y si Pues si hago esto Podría ser esto O sea Como que podría ser Pero Bueno A mí Esa parte Me gusta mucho De que sea Sea como que Muy real Y no te dé Pues chance Como de De que De que algo Va a salvarte Sí Y que muy Al Al final Bueno Casi al final Como que De pronto Parece que La película Empieza a decirte Como pues si No le ayudaron Sus amigos No lo cuidaron Y ellos también Se sienten culpables Y así Pero efectivamente Al final es como Toma sus decisiones Porque sí Creo que se trata De eso mismo De que Tiene que tomar Sus decisiones Y hacerse responsable De las consecuencias De ellas ¿A ti qué te pareció Jessy? Mira Yo quiero decir Que La verdad La vi Hace un tiempo O sea La vi Yo creo que Hace unos No sé Cinco Cuatro años Y dije Ah Qué buena oportunidad Para volverla a ver Pero Por una cosa Por otra Pues no la volví a ver O sea No alcancé a verla Pero dije Bueno No importa Me voy a meter De todas maneras Porque me dio Me acuerdo De qué trata Entonces La voy a volver a ver De todas maneras Cuando tenga tiempo Pero A mí me gustó mucho O creo que más bien Para el tiempo En el que La vi O sea Como decía Te hace poner Como las cosas En perspectiva ¿No? De que quieres O sea Él que ya sabe Que va a estar Siete años En la cárcel Y bueno Las tres opciones Que tiene Que es O matarse O huir Y vivir Con lo que hizo Siempre Y estar huyendo O tal vez Morir en la cárcel Este Cómo lo hace De que él ya sabe Que esto va a pasar Y trata de De como compensar O hacer todo Lo que no ha hecho En tanto tiempo O cosas que a lo mejor No valoraba Las comenzó a hacer O sea Veinticuatro horas Antes de entrar a la cárcel Porque sabía Porque sabía Que ella no iba a volver A hacer Va con su papá ¿No? Según yo recuerdo Va a cena con su papá Creo que hablan Algo así De lo del Del nueve Del nueve once Sí Que en teoría Acaba de pasar Ajá Porque me acuerdo Que hasta Como Ajá Como que hasta El ambiente Se siente muy Como muy Trágico Por Por también Esto que acaba De pasar Del nueve once Y luego No me acuerdo Pero según yo Él dudaba mucho De su novia ¿No? Era la que lo había Delatado Pero no me acuerdo Sí De hecho Este Ya al final Cuando se da cuenta Que no es Como que Siento que llega Como que Otra culpa Sobre él ¿No? Es como De todo este tiempo Que pude haber Disfrutado Tal vez con ella Exacto Pues ni siquiera Lo pude hacer Por estar dudando Exacto Porque estar todo el tiempo Ahí pensando Si se habrá sido ella Esto Y luego también Como convive Con sus amigos Y ver lo que hacen Cada quien El que trabaja En Wall Street No me acuerdo Que era el otro La verdad Era maestro Sí es cierto Entonces Me gusta En ese momento A mí me gustó mucho Porque sí Ponía como Como que te pongas A valorar a veces Lo que tienes Y que no Que sabes que lo tienes Y como que no lo valoras Hasta que sabes Que ya no lo vas a tener Que lo iba a hacer Él cuando iba a entrar A la cárcel Porque ya no iba a poder Pues convivir con nadie Ya no iba a poder Estar con su familia Bueno en este caso Con su papá Ni con su novia Ni con sus amigos Entonces no sé A mí me gustó mucho En ese tiempo Y bueno A mí sí me hizo pensar Diferente a partir de entonces A mí también me pareció Muy Como muy larga También medio Me aburrió en ciertos momentos Pero sí me la aventé Las dos horas Y cacho O sea sí me acuerdo Que la vi corrido Pero sí llegaba Partes que decían No manches O sea que pedo Pero me gustó mucho Pero bueno A mí sí me gustó mucho Aparte me encanta De hecho sí tiene como Así como sus bajones ¿No? De repente De por sí O sea la trama Es como medio Muy muy calmada Y de repente te da Como muy reflexiva O sea va por eso Como muy lenta Para que vayas Porque viendo todo Y pues te dan de repente Esos como destellos De pequeñas acciones O de pequeñas cosas Y pues yo Pues sí entiendo Que pueda llegar A ser un poco densa En cuanto a tiempo Porque aparte Pues sí está larga Sí Pero creo que lo que dices Es muy cierto Que depende mucho El momento en el que estés Como que te puede pegar más Y estás como que En un momento en tu vida En que estás como Como viendo O como haciendo Alguna resolución O como haciendo Algún cambio Exacto Y no estás en eso Entonces Ajá Supongo que también Influye mucho eso Sí de hecho Yo también identifico Un momento de mi vida Con esta película Ajá Sí 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 Creo que Muchos nos identificamos De distintas maneras Sí Y a ti Rafa ¿Qué te pareció? Bueno Esas películas Esas Que una las tiene Ahí referenciadas Y se olvida de verlas Porque uno sabe Que está Edward Norton Y Seymour Hoffman Y ya Esa película Hay que verla Y también el director Que he visto Algunas de sus películas Hace poco Y como decía Duviel Sí hay un compromiso Siempre de Spike Lee De lo social Y su crítica En el cine Y acá también Yo creo que sí se ve Sobre todo en el personaje En Monty Cómo se ve Esa angustia Ese temor Esa falta de confianza Que tiene Horas antes de ir a prisión Ajá Y también En la película Me gustó Cómo nos muestran Un poco De ese arrepentimiento O cómo Querer cambiar Nuestro presente Cómo esa impotencia De no poder ir hacia atrás Y decir Cambiar lo que hicimos mal O por qué Nos damos cuenta Después De cuando ya es muy tarde De que Hemos fallado Y todas esas cosas Hubiesen sido Si hubiesen tomado Unas decisiones Diferentes Tal vez Ajá Y también Hay escenas En particular Que se nota De Spike Lee Por ejemplo La escena Del espejo Donde comienza A maldecir A todos Que se nota Es un monólogo Ese monólogo Me pareció muy bueno Y además Cómo se pone a rabiar Y cosas hasta irracionales Ese odio Hacia los demás Hacia la sociedad Hacia sus amigos Hasta la misma A su misma pareja Para todo concluir En dándose cuenta De que El único culpable O por lo menos El principal culpable Es él Exacto Y eso me pareció Me pareció genial Y Haciendo Un paralelo Esa es una escena Parecida Ahora Hablando de Spike Lee La hace En The Five Blocks Que hace poco La he visto Que también la hace Como un personaje Y ya me parece Característica del lector También hacer Esa especie De escena De hecho Sí es como Muy su sello Yo creo Sí Ajá Es muy su sello Y eso también Uno se da cuenta El lector le gusta Hacer esa especie De escenas Y respecto al final Me parece que Es una alegoría Más o menos O una fantasía Que le da su padre Como diciéndole Todo esto puede ser mejor Aunque saben que no Pero es una Un ideal Yo creo que ese final Es como contarle un cuento Antes de minutos Sus últimos minutos De libertad Darle una especie De endulzar Ese final Que va a tener O sea Me pareció un poco Algo Algo Una forma De apaciguar Lo que se le viene Después Y eso me hizo acordar Un poco Al final de Parásito Creo que lo han visto Todos ya Sí Hace poquito La vi Digo claro Pero luego La vida de la pelea No la vi Sí Pero el Parásito Por ejemplo También hay algo así Una alegoría final Que sabes que no es Pero es un ideal Que uno piensa Que hermosis Si eso Puede ser real Sí Es cierto Sí De hecho Si tiene como Muchos sellos Característicos Ese artista Ese director Uno de esos Es que es Que es principalmente Que hace ese tipo Como de monólogos Con sus Con sus Este Personajes Y Y precisamente Es por eso Porque Siempre Busca Como Pues como Levantar Digamos Comentarios sociales De lo que Esté transcurriendo O en el momento En que lo está Lo está Llevando a cabo Entonces Pues está En un contexto Justo Un año después De lo que es El 11 De septiembre Y se nota Como así como dicen Se nota en las calles O se nota en las fotografías Es lo que están Reconstruyendo O arreglando En frente Del apartamento De De su amigo Sí 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 Ok Es como ese momento De nostalgia Muy específico Ahí Dije ¿Por qué están viendo ¿Por qué están viendo Un acujero En construcciones? Sí No me había ¿Qué pasa? También por eso Eso cambia mucho Las cosas O sea Esa cena Se vuelve Mucho más impactante Pensando que El fondo Es Lo del 9-11 Porque Bueno Aparte La película Tiene mucho Tiene mucho De este orgullo Patriota Por ejemplo Al final Ya cuando Su padre Le dice Eres neoyorquino Y aunque vivas En el oeste Siempre serás Neoyorquino Tiene como Este tinte Ajá Exacto Y bueno Tiene hasta unas trompetas ¿No? Ahí vimos Ajá Por ejemplo Cuando yo la vi Definitivamente Al inicio Si pensé Esta es la película Menos Spikeliciosa Que he visto No creí que lo No creí que lo fuera Implementar Porque esta película Se desarrolla En un plano Como tan Tan terrenal Y tan personal Para el protagonista Que no creí que Funcionaría Pero Pero pues funcionó No para el personaje Principal Sino para el personaje Pues del maestro Y me gustó mucho Y aparte Creo que la película Tiene un También Por ejemplo Los demás personajes Son muy interesantes Ajá Sí Sí De hecho Como que sí Se tomó el tiempo De hacer la historia A sus personajes Y de cómo impactan Pues la vida Del personaje principal Pero Pero creo que sí Todos tienen Como que bastante historia Y visto Historia interesante Y pues creo que Bueno La película en sí Yo creo que está Como A mí La primera vez que la vi Como que me daba mucho La sensación De desesperación Como que te sientes Desesperada Con él Toda la película Como que entre Que quieres que haga algo Entre no sabes Qué va a pasar Pero creo que Ese es el fin De Entonces Pues sí Sí lo logran Creo que es algo bueno En una película Que realmente Te transmita En lo que quiera También Ay también Tengo que pedirle Una disculpa A Rosario Dawson Porque yo sí creí Que ella Lo había Lo había entregado Lo había delatado Sí Pero es más No No puedes dudar De Ahsoka Tano Ay es que Ay no De verdad Es que hay muchos indicios ¿No? Sí te hacen dudar Pero no Estás igual que el principal La culpa Llegó con él Al mismo momento Que el personaje Sí Pobrecilla No vuelvo a dudar De ella Es un amor De persona Ay pues A mí Lo que más me gustó Yo creo Es Tanto los diálogos Como la No tanto la actuación Sino la dicción O la digamos La declamación De los personajes De los actores Me gustaban De hecho O sea Yo creo que Si esta O sea Las tomas son Estáticas Y largas Pero Yo creo que Los diálogos Están muy buenos O sea A lo mejor No No le di suficiente Chance O a lo mejor Yo creo que Lo del club Lo de esperar Que fuera el club De la pelea Tenías una expectativa Muy Es que el comienzo El comienzo También parece ¿No? O sea Sí Y los colores Sí Los colores Los lentes Todo esto Es como Muy este Y eso que no Es el club De la pelea Fíjate O sea Si la he visto Es que Es que en serio Me hablaban mucho Y la empecé a ver Un par de veces Pero No No De hecho Si sí lo empecé a ver No sé por qué Pensé que estar No sé Pero Sí este Bueno No sé Y me llamó mucho La atención Tal vez no es tu tipo De películas No sé Pues sí A lo mejor Y a lo mejor También es que Sí me habría Caído bien O me habría Impactado mucho más En el momento De mi vida Con el que yo Lo pude identificar Pero Pues yo creo que Ya no estoy tan ahí Y este Qué bueno Y este Me llamó mucho Mucho la atención También Lo de la edición Esto de los reflejos De los De los Se vieron como En reflejo Y como a través De un cristal Pero había No sé si Ustedes se dieron cuenta Pero había muchas Cortes Que eran como Que se repetían Sí Pero de grábulo Demasiado Sí Sí Al principio Al principio ¿No? Al principio Hubo eso No más creo Sí El que más me acuerdo Es al final Al final Cuando se reencuentra Con esta Rosario Dawson Que se abraza Y le corte Otro abrazo Corte Otro abrazo Como que reafirman Totalmente Y a mí La sensación Que me daba Con eso Era como De que estabas Brincando Entre realidades O sea Como brincando Entre realidades Como En una red De esas realidades No sé A lo mejor Él se escapa O en una de esas realidades A lo mejor Se suicida Y en otra Se echa a prisión O a lo mejor En una de esas realidades Nada de eso pasó Y se me hace interesante Como pensar A lo mejor Estás ahí como Brincando Entre dimensiones paralelas Donde están pasando Donde están pasando Casi las mismas cosas Pero hay pequeños cambios No sé Esa es la sensación Que me Es lo que yo Me imaginé Y no sé Que tenga que ver Lo digo porque Es como mi primera impresión O mi intuición Pero pues no tengo Con qué sostenerlo No sé ustedes Que hayan pensado Todo eso Eso se me hizo A mí muy interesante A ver Yo te voy a responder Pero déjame Gogleo algo Que Tenía una duda Sobre eso Es que Yo siento La No quiero usar La palabra experimental Pero Siento que En términos de edición La película Sí Sí se arriesga Un poco Por ejemplo En esta parte Del monólogo Esta cámara A Manu Esta cámara en mano Y luego vemos Todo este contraste De color Pues porque Están presentando Judíos Afroamericanos Italianos Costarricenses Todo este tipo De personas Pero a todos Los vemos Con este contraste Con este alto contraste En los colores Y luego con estos cortes Se me hace muy Muy Experimental Para el tipo De películas Que hacía Spike Lee Porque él Siempre buscaba Él siempre ha Buscado hacer como Un juego Entre lo Ficcional Y lo documental Por eso La mayoría De sus películas Siempre tienen Todo este ámbito Todo este Discurso Social Ajá Social y político Por eso también Hace películas Que son como Biográficas Pero al mismo Tiempo Biográficamente Fictis No Se terminó No creo Biografía Fictis Algo así Hace tiempo Había escuchado El término Si alguien Terminó Pero no recuerdo Y creo yo Me atrevo a decir Que el editor De esta película Es Acre No No Quería decir Creí que el editor Era el mismo Spike Lee Pero no ¿A qué caray? Espérenme Espérenme ¿Estás googleando algo? Estoy googleando Aguanten ¿Qué otra cosa iba a decir? Bueno Dilo Rafa En lo que me acuerdo Bueno Yo iba a decir Que la música También me parece Como acompaña Me parece bueno Creo que es Terrence Blanchard Creo que lo acompaña siempre Ya en Black Clashman También hizo la música Y creo que en la última También Me parece como Acompaña En ciertas escenas Y el fondo Me parece muy bueno Y ya una costumbre De ver peli Siempre con buena música Por lo menos Son tracks Bien De hecho Su música original Creo que es También Pues sí Es original Para la película Y sí Como dices Acompaña súper bien Cada Cada aspecto De que va viviendo O que va recordando Así es Y Respecto a lo de la prisión Porque ya tuvimos Esta conversación Pero Vuelve a surgir La otra vez Creo que les pasé El video Del tipo Hablando No sé No recuerdo Si habló De la prisión O de Brutalidad policial Pero ¿El psicólogo? No Hay uno Que se llama Como El Investigador De la cultura Pop Pues no me acuerdo Pero en inglés El punto es que En su video Sobre Como En la cultura pop La prisión Parece O sea Parece un lugar Donde van Vas a que te violen O sea Tu castigo No es solamente La prisión Sino Que en prisión Te van a violar Este También él Habla mucho De cómo Siempre se Plantea Y aquí Si yo creo Que es pecado De la película Siempre se plantea Que Los negros Van a violar A los blancos Y que si eres blanco Eres más propenso A que te violen Pero en realidad Las estadísticas Son que Obviamente Las minorías Son las que Sufren más Violencia En las prisiones Igual que fuera De las prisiones O sea Pero Ojo Ojo Yo creo Que ahí La minoría Serían los blancos ¿No? Porque los afroamericanos No quiero decir Que sean más propensos Pero Es más sencillo Que O sea La gente Los policías Y más en un lugar Como Nueva York Siempre buscan Chivos expiatorios Y generalmente Pues A los afroamericanos Es a quienes Eligen Sí Son la mayor Son la población mayor O sea Son la población Que están Este En Ah Creo que Eso era lo que Lo que Lo que él dice Sí Sí Son los que Cometen más Este Violencia Sí Sí son como Los que cometen Más violencia Dentro de la prisión Pero también es porque Son la mayor población Ajá Pero además O sea Está esto de que El ser blanco No O sea En prisión No te quitan tus privilegios De ser blanco Entonces O sea La La El Los guardias También son más Violentos Y despectivos Con Con los Con las minorías A eso me refiero Eso es lo que él Dice en el video Ahora Vemos también Como en otras películas Que los policías Utilizan eso como arma ¿No? De amenaza ¿No? Que lo van a violar Y acá también lo vemos Sí Sí Yo creo que es un muy mal Tropo O sea Seguramente Si pasa Pero Cuando No debería ser así ¿No? El hecho de que Entre esa prisión Uno tiene por qué Deshumanizar ¿No? Totalmente Yo creo que O sea Va por de la mano De precisamente Esa crítica Que está haciendo Porque Tanto está criticando En ese momento Al Al Blanco Privilegiado Como está criticando A La Persona A la raza Afroamericana De A veces Como en el caso De los policías De tener Esa Esa autoridad Y abusar Contra ella Y Digamos Hacer una pequeña Venganza Contra ella Torturándolo Entonces Creo que Que está como Criticando Ambas Ambas Este Poblaciones Y le está Como diciendo Pues es que Bueno Más bien Nos está Nosotros Como Vamos a entender Que ninguna Es perfecta ¿No? O sea Tanto una Como otra Hace cosas buenas Hace cosas malas Y las dos Tienen Este Tienen Estos pensamientos En contra De la otra Entonces Creo que Es como A propósito Se podría decir Todo eso Pero está O sea Está padre El hecho de que Nosotros Podemos analizarlo Creo que Está bastante padre Porque pues Lo podemos ver así Creo que Puede ser Porque si Yo no sé Como lo hayan visto Ustedes Pero si se ve Muy ridículo El tipo Diciendo No es que Pégame Porque no puedo Entrar a prisión Con esta cara Y es como Sí O sea Se ve así Todo de Así Pero o sea Creo que es A propósito Es como Puede ser Sí Es verdad Como tal vez Ese miedo tan absurdo Que tienen las personas A Porque tanto miedo Tanto temor Que ya se le ha metido Que no está bien Como bien acaban de decir Pero realmente Ahí lo siguen Como recalcando Entonces Este Sí Y el policía Que también se ve bien Mal pedo Ajá Sí Se ve súper malo En realidad Como que no hace nada malo Pero sí se ve como Ahí Mamón Sí Se ve mamón Definitivamente Y Aunque todo ese Como que se está burriendo ¿No? Ajá Toda esa escena Donde registran su casa Me gustó mucho Porque Crea una tensión Muy grande Sí Y el El hecho de que Cómo combinan ¿No? La Perdón La La escena Donde ella está En el sofá Y le pide Ay bañate conmigo Y pasan a la escena Donde se están bañando Y los interrumpe La policía El contraste Ajá Y luego vuelven Porque es Es el sillón Y ya están de vuelta En el sillón Muy fluido La edición es muy buena ¿No? Muy muy buena Es el montaje Sí, pues yo creo que Que Bueno, como dije al principio Creo que no es de las mejores películas Consideradas de Spike Lee Pero creo que en el momento En que lo hizo Como que ya había forjado De sus mejores películas Y yo creo que dijo En estas películas Porque creo que son como Tres De una época que él hizo Y que no No las consideraron Como tan buenas Pero creo que fue así Como que Ah, pues puedo hacer Lo que quiera Puedo Pues tal vez experimentar Como decían O puedo meter esto Y usar esto Pero tal vez ya sentía Como que con un cierto renombre Y pues ya después Este Pues volvió Digamos Como a sus A su forma de trabajo Con siguientes películas Que fueron mucho más reconocidas Pero bueno Eso digo yo ¿Quién sabe? Ahora El guionista Es el mismo Este Autor del libro ¿No? Sí Sí, según yo sé David Benioff Benioff Ajá De hecho Y no sé si Les pareció igual ¿Cuál es interesante? ¿Eh? Y yo Yo creo que de ahí Que los diálogos Estén también Perdón Creo que me estoy retrasando Sí No, ese es otro Que le dice a su amigo Como Es hermoso Y él Es una mierda Sí Y empiezo Yo no he visto Y ya salió La segunda parte Sí La quería ver Hace poquito Pero como ando Atorado en un guion Que siento Que es muy parecido No la quise ver Porque Hasta Hasta tener terminado Al menos El primer borrador Para ya borrarlo Todo sabiendo Que le copiaste El Rans Pobre Incidio En la parte Sí Conscientemente Decir Eso nos ha pasado Sí Muchas gracias A mí me pasó Con el El origen Yo hice un cómic Que cuando lo terminé Y varios años después Pues vi el origen Dije Chale Se lo copié Nunca lo había visto Pero es lo mismo Suele pasar Que influya Pero pues en general La película está Muy buena O sea Ah yo Ah ya recordé Lo que iba a decir Ah El fotógrafo Es este Rodrigo Prieto Y eso me sorprendió mucho Oye ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estaba pensando Justo cuando inició la película? Bueno Después de varias escenas Se me hizo mucho Que Me recordó mucho A las películas latinoamericanas Estas de los 2000 Por Digo Porque son como muy cercanas Los Las Las El contraste Y los colores También Las luces Se me hace como De estas que estábamos comentando Que son muy íntimas Y muy crudas Sí Sí Cierto Sí Sí De ese Se ¿Por qué él? ¿De dónde es? No me digas que es de Estados Unidos Porque entonces ya no tiene sentido ¿Quién? ¿Rodrigo Prieto? Ah No es mexicano Ah Es Nominado al Oscar Por ¡Uy! Un buen de películas Él es el principal fotógrafo Bueno El fotógrafo Llamémoslo Fetiche De este Scorsese Por ejemplo Él hizo la fotografía De El Irlandés Silencio Secreto en la Montaña El Lobo de Wall Street También trabaja mucho Con este Iñárritu Hizo la de Amores Perros Babel 21 Gramos Y Beautiful Ah Con razón Y ahorita Actualmente Es el fotógrafo Es el fotógrafo De los videos musicales De Taylor Swift Vale Bueno Taylor Swift ya se va a hacer Taylor Swift ya se va a hacer millonaria Así que Bueno Más millonaria de lo que ella es No Checa Checa sus últimos Tres videos Están Están muy bonitos A mí no me gustan mucho Porque siento que abusa De De efectos por computadora Cuando todos sus videos Eran mucho más Prácticos Pero igual Están muy lindos Oigan No les gustaría Que hiciéramos luego Bueno no Es que a mí Eso de los videos musicales No me gusta mucho Creo que ya lo habíamos pensado Iba a decir Que si no Si podíamos hacer Una sesión Donde juntáramos Varios videos musicales Que a todos nos gustaran Pero No sé Bueno Si quieren Lo podemos hacer Yo creo que a mí No me gustan tanto Los videos musicales Pero O cortometrajes Con cortometrajes También podríamos Diciendo eso Me acordé De la 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 película El El video de Robbie Williams Pero ¿Cómo se llama la canción? No me acuerdo Rock DJ O algo así No me acuerdo En el que se arranca Se quita la piel Ajá A mí me gustaba un montón Ese video Cuando recién salió Y pues estaba bien chica Me acuerdo que lo veía Y era como que no manches Me encantaba A mí me traumó mucho Sí Me acuerdo Me acuerdo que Lo vimos Lo vimos escondidas Algún amigo vecino De la calle Nos juntó Y nos dijo Vamos a ver este video Que es como de terror No sé qué Yo lo vi Dije Yo lo estaba viendo Y decía Verga No deberíamos Estar viendo esto Sí Está bien cañón No manches Pero sí Para niños Sí está muy cañón Pero está chido Sí Lo más que sí Pues es que Yo La verdad Yo no soy muy fan De ver los videos musicales Más bien La dedico a las canciones Entonces No tengo muchas opciones Sí Yo tampoco Pero Cortometrajes Podemos hacer ahí como Sí Eso sí Podría estar bien Yo no porque yo tenga muchos Pero Podemos juntar Este Entre todos Sí De todo tipo Ajá Ya sea muy conocidos O poco conocidos Por ejemplo Aquí en México Creo que en terror Hay bastante desconocidos Sí Ah Es verdad Hay por ejemplo A mí me gusta mucho Ver los resultados De esos concursos De Haz un cortometraje De terror En 5 o 10 segundos Ajá Ajá Me gusta mucho Me gusta mucho Guau Encuentras creatividad Increíble Por ejemplo El director De la película De Shazam Este Ay ¿Cómo se llama ese señor? Ay En redes sociales Se llama Pony Smasher Pero No recuerdo ¿Cómo se llama? Bueno Él hace mucho De estos cortometrajes Así súper cortitos De 10 segundos Y Me gusta mucho ¿Él es el que tiene El canal de YouTube? Sí Ese mero Ajá Ah no manches Que lo hace con su esposa Sí Con su esposa No manches No manches Podría que era tan chido Para hacer Shazam Sí Hizo pues La segunda de Anabel Y la de Shazam Que él hizo La última de Anabel No La última de Anabel La hizo ¿Quién la hizo? Ah La hizo creo que El de Anabel 3 Vamos a ver ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Gary Gary Dauberman No pues No No sé quién ¿Cuál es la de Anabel 3? ¿Cuál es? Ah La 1 Es la de Las dos chavitas Ah ya Sí Ajá La 2 Que es la que hizo El director de Shazam Es la de ¿Dónde viven en una casa? ¿En un desierto? Creo que la 3 Es este Me pareció más recatable Creo que no sé Sí A mí también La 3 es donde sale Esta chavita Que me gusta mucho Que actúa Que se me hace Que actúa súper bien Ah Anabel 3 Ah ¿Cómo se llama? Investígalo ahora A ver Ni idea La chavita se llama Máquina Grace Es una niña como de unos 12 11 años Pero se me hace una excelentísima actriz Es la chavita que tiene una película con Chris Evans De la niña es súper inteligente Y Chris Evans es su papá Ya Sí, es cierto Ahí sale La maldición de Hill House Ahí viste esa serie Una niña que se parece A A la actriz de De Sabrina Sí, sí Bueno, pero Ay, ¿por qué estamos hablando de Anabel? Estás hablando del director de Shazam Creo, Sam Ah, sí, sí, sí Aguanten Ahorita les digo cómo se llama Que tengo la espinita en la lengua Sam ¿No es? Sam 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 Creo, no sé No Ah Ah David Rafa quiere que por favor ya hagas tu punto David F. Sandberg Ah Ahí está Mi punto era Que Que se hace buenos cortos Y ya Y ya Muy bueno Suscríbanse a su canal Que youtuber creo, ¿no? Ajá Empezó siendo youtuber Y haciendo pues sus cortos Y explicándolos Y ya pues la gente dijo Ay, miren Este tipo es muy Muy bueno Vamos a Tratarlo Vamos a dar Sus millones Para que haga la de Anabel Y ya cuando vieron Que hay muchos millones Dijeron Ay, hay que darle más millones Para que haga Shazam Y así Pero hacía cortometrajes de terror, ¿no? Sí De terror O de todo tipo No Más que nada de terror Ajá Y le dieron Shazam, ¿no? Sí Sí, pues así pasa Como este Qué raro, bueno Como este Ay ¿Cómo se llama? Ay, el de Guardianes de la Galaxia Ah, este James Gunn James Gunn Que él hacía porno ¿What? Sí, él hacía películas porno Y de repente ¡Pum! Qué feo Marvel lo contrata ¿Qué feo? Después lo despide Y luego lo despide Es verdad Vuelve a contrata ¿O quién más? Qué onda Bueno, San Rey me hacía terror O hace terror Y ahora va a ser este O de Luce M también Hizo terror Luego hizo Spider-Man Y ahora Doctor Strange Eso es prosperar Deberíamos hacer Uno de De hablar de películas De terror De Y hablaros de películas de terror De varias ¿Cómo cambió el terror? ¿Cómo definimos películas de terror? Sí, también ¿Tiene que darte miedo o no? Pues yo creo que lo puedes dejar en suspenso Porque hay unas películas que no son Scary Movie y este terror Bueno, depende Depende Porque, bueno Es que cuando yo era chiquito Scary Movie Sí me daba muchísimo miedo Sí, pues Sí Sí Porque, mira El humor Creo que no está hecho Como para un chavillo De ¿Cuántos años tenía yo? Como tres No, no manches Pues no Bueno, cuatro años Tampoco estoy tan viejo No, más ¿Más? Yo creo que teníamos siete Algo así ¿De cuándo hiciste el primer Scary Movie? ¿Cuándo es? Es que creo que sí fue como Como 2002 2002, ¿no? 2002, ajá Ah, no Fue fácil Ni diez años Nadie tenía, creo Por lo menos No A ver Scary Movie 1 Salió El Salió El En el 2000 ¿Después dos mil? No, mamá Ya ves Sí tenía cuatro años Ah, teníamos cuatro años ¿Ya ves? ¿En qué año salió? En el 2000 ¿En qué año? Ah Ah 20 años Ya pasó ¿Habrá envejecido bien el humor? No creo No lo veo hace tiempo Esa película No creo Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Porque es mucho Sobre referencias A los tropos De terror Ah, bueno Entonces Son películas O sea, no son películas Tan tontas Ya las últimas Sí Sí, exacto Ha hecho Pero es que hicieron Muchas películas similares ¿No? Aquí quién ve te lo resumo Ajá Aquí quién ve te lo resumo Así nomás Para que sepamos O sea, como encuesta Quién ve te lo resumo Así nomás Para saber la cantidad De referencias Que podamos hacer eso Ah Yo también Bueno, pues los demás Vean 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 El canal de YouTube Que se llama Un canal de YouTube Que se llama Ok Mira Tarea para que Tarea para que yo pueda Hacer tranquilo Mis referencias Él tiene O sea, es un canal de YouTube Que hace resúmenes de películas Y resumió Todas las de Scary Movie Y sí Digo, las últimas Yo creo que ya ni las he visto Pero sí O sea, las últimas Yo creo que eran buenas Se ve que Hay estudios O sea, ahí estudian Y Y hay conocimientos Sobre Sobre Cómo se hacen Las películas de terror ¿No? O sea, como Los tropos Y las tradiciones Y ya las últimas ¿Manda? No, iba a decir Que yo vi como O sea, yo las vi ya todas La verdad Pero Como que hasta la 3 A mí me parece muy buena Ya después Sí, ya O sea, están 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 ¿Cómo decir? Están entretenidas Pero tampoco También como que el humor Ya no se volvió Como tan gracioso Ya es como que Ajá Es que ya al final Se centraban más en Referenciar otras películas Que en referenciar Otras cosas Mientras al principio Parodiaban un género Al final solo parodiaban Un conjunto de películas Películas una tras otra Sí Ajá Y salieron Bastantes similares ¿Mhm? Salieron bastante similares Digo Adoptando Ah, sí Esta es otra película Que en verdad No le funcionó Yo creo que Por eso Scary Movie Me parece que sí Marca una Una tendencia Sí, lo hicieron Como de Narnia Y Harry Potter Sí, de todo De parodiando muchísimas Películas de adolescentes Películas de desastres Y Pero yo creo que sí Ya ni les ponían Ya ni les ponían títulos Nada más era como Otra película de adolescentes Ándale Algo así Bueno Sí 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 Era un humor muy Es que Eran súper fáciles de hacer O sea Fácilmente Para escribir un guión así En dos días Sí Sí, claro Nomás te metías a Twitter Para ver Cuáles eran las tendencias Y ya Las películas de terror Volviéndolo Las películas de terror Porque interrumpía a Jessica Cuando nos iba a contar Lo que para ella Eran las películas de terror Ah, sí, cierto Ay, bueno Las películas de terror Las más baratas Pero ya Era la vuelta, ¿no? Es que, bueno Yo me refiero a que O sea, por ejemplo Yo también tengo ya Últimamente como Un top 5 De películas de terror Porque en general son Bueno De terror suspenso Porque en general Son mi género favorito Me gustan un montón De ahorita Que, por ejemplo Hace, no sé Hace como unos 3 años Bueno, ya contando Que es 2021 Este Que se estrenó La de Halloween Esta última parte A mí me gustó tanto Porque dije No manches O sea, la vi en el cine Como 4 veces Y ya sabía Qué iba a pasar Y entonces dije Ay, no, deja Voy a verla otra vez No sé por qué Me gustó mucho Porque me gustó mucho La primera Y me acuerdo que la primera Yo la vi de niña O sea, no la No, pues no Cuando salió yo Ni de pedo la vi Pero La vi de niña Como de 4 o 5 años Y no sé por qué Dije Ay, no manches Esto está bien padre Y ya, bueno Ya las de viernes 13 O sea, las que son típicas Pues Pero yo creo que Dentro de ese género Es mi favorita Hace poquito vi La de Hereditary De De Ari Aster Y también No sé La vi Y fue como No manches Top Me gustó también mucho Cuando la vi en su tiempo También Que ya también tiene muchos años La de Saw O la de Juego del Miedo La primera sobre todo No manches Yo nunca me esperé Que el villano Iba a ser el que estaba ahí Acoptado en el pinche piso Y está bien O sea, está como De mucha sangre Mucho gore Y cosas así Pero a mí me gustó Gracias por el spoiler No manches Hace 20 años Ni moque Ya se puede hacer spoiler Después de tanto tiempo Ay sí Ya no cuenta como spoiler Si ya pasaron dos años al menos Y ya va a salir otra seguro Este juego macabro No sé Nueve creo que ya Este año Pero sí La primera A mí me pareció muy buena La primera Después ya como que Tratan de amarrar todo Y decae Sí Lo rebuscan mucho Sí la primera También sí creo que es como En la que dices Guau No manches Como dice Te lo esperas Sí Hay que recurrir También en la primera Pero si se nota Que el presupuesto También era bajo Entonces no esperaban Hacer una franquicia De hecho Yo creo que ya Nomás le quisieron Explotar lo más que pudieron Ya Igual pasó con lo mismo Con las de Halloween ¿Sabes? O sea Después O sea La primera y la segunda A mí Esta vez la segunda Me parece pasable Porque es como Continuación de lo que pasa Ese mismo día Entonces como que digo Ah está bien Pero Ya después Cuando sacaron Que el ¿Cómo se llamaba? La maldición De De Michael Myers Así Que resulta ser De un grito satánico Y yo dije ¿Qué pedo? Daba miedo Bueno O por lo menos A mí me daba miedo Porque puedes llegar A pensar Que es un güey cualquiera Que nomás Quiere matar niñeras Y está bien mal pedo Ya si le metes Un pedo así Como de Es que es de un rito satánico Le chingan Como que decís Ne O sea Pues ya Güey Pues no manches Pues soy yo el diablo Yo creo Y por eso Nos dicen pendejadas Pero ya no me da Tanto miedo Como la primer parte Que es como O sea Nadie sabe Qué pedo con ese bato Nomás va matando A la gente En su casa ¿No viste la La que sacaron Hace Dos años De Halloween Ajá No Sí Es la nueva ¿No? La última Sí ¿Dónde vuelve a salir Lamey G. Kurtz ¿No? Sí Ajá Ay no A mí sí me gustó Un montón Es la que me dijo Que la fui a ver fácil Cuatro veces al cine O sea Pasaba una semana Y todavía estaba Y dije La voy a volver Es que creo que sí O sea Sí le echaron ganitas Y se alejaron De esa Como Como de sacar Las películas Que decían Y pues regresaron Como al origen De Entonces por eso A mí también me gustó Mucho la última La verdad Estuvo padre Y cortaron Completamente con eso Porque ya ven Bueno No sé si ya las vieron Todas Pero la parte En la que Este En la segunda parte Mencionan que Ay no me acuerdo Cómo se llama Su personaje Lauri 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 Creo Dicen que es hermana De Michael Myers Pero Se separan sus familias Y no sé qué Y en esta última versión Aclaran eso Que En realidad Pues no son No son parientes O sea Simplemente El Michael Myers Le tiene resentimiento Porque No la pudo Asesinar esa noche Y por su culpa Lo metieron al manicomio Y es como que Güey La venganza No es una ocasión Ajá No es spoiler La va a ir a buscar Ya tampoco No cuenta Ya pasaron dos años Dos años Sí No Un poquito Relativamente Dos años es prudento Malo que hubiera salido La semana pasada Y te lo hubiera dicho Ahorita O como ahorita O como ahorita Que apenas se estrena Y ya te están Bombardeando En todas las redes sociales Ah Andale Cosas Spoilers Es que ¿Por qué no la has visto? Pues La La de Halloween No la he visto Porque Ah es que Soy medio Vamos Soy medio especialito Para algunas películas Por ejemplo Si hay una película Que neta Tenga un buen 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 De ganas de ver Es como de No Tengo que encontrar El momento Perfecto En mi vida Para verlo Puedo pasarme un año Sin ver esa película Porque no encuentro Un momento ideal Para ver esa película Por ejemplo Me pasó así Con este Carlos Con Mora Que hace como Unos Cinco o seis años Fuimos a un Videoclub A un cine club ¿Eh? Ah Íbamos a rentar La bruja Pero Por alguna razón No la rentamos Creo que si ya Ni rentamos nada Ah Cuando Porque era Esa vez que ya era Como casi Ya era bien tarde En la noche Íbamos a ir por tacos Pero donde nos bajamos Había un videoclub Nos metimos Y ahí estaba la bruja ¿Era eso? Porque es la última vez Yo creo que recuerdo Haber ido a un videoclub Sí Sí Lo que iba a preguntar ¿Dónde hay un videoclub? Ajá Y de hecho Era un videoclub Donde estaban ya vendiendo Las películas Ajá O sea Y era como Llévatelo por favor Sí Por favor Toma esta carta Llena de películas Y no nos llevamos La bruja Porque pues estaba No teníamos dinero Más que para tacos O algo Sí Pero no sé O comprarlo al hambre O comer La comida es primero Obviamente comer Y desde ese día Yo dije Ah Bueno Voy a esperar A estar con mis amigos Otra vez Para ver la bruja Y así pasó Un buen de tiempo Hasta el año pasado Donde dije Vale madres Voy a ver la bruja Y la vi ¿Y? ¿Y qué pasó? Ah me gustó Está chida Muy chida A mí me gustan La bruja Las que más me gustan Así como Como Ari Aster Este Ellers También es otro director También me Concibí La bruja Y el otro Es el faro Creo que hizo El faro De hecho Esa no la he visto Que también tiene Muy buenas críticas Pero la boca Sí Ah ¿Por qué no? Ya pasó un año No No dijimos Mínimo dos años Bueno Está bien Te falta Te falta Sí Todavía falta un año Si en un año No la veo Puedes espolear Pero es que no manches Tú me dices Me acabas de espolear Como por ejemplo La del juego del miedo Neta esa película Se ha salido Hace como 20 años Aparte hasta hay parodias Como de eso ¿No? Sí Están un montón De parodias Sí Pero Las parodias No te dicen Quién es el asesino Bueno Pero no sabes Cómo hace todo Sí te dicen Pero no te lo tomas en serio Bueno Está bien Nadie le espoilea Amor A el faro O sea Tiene la tarea De No sé si se puede Espoilear ¿El faro? Rafa Tiene razón Creo que es Inespoileable Salvo que Puedes decir un detalle Pero no sé si Tampoco altere mucho Porque es más Ese cine Es decir Medio Digamos Más Ver Que escuchar Alguna narración Tienes que ver Me imagino Que es como La bruja Que igual No es como Que puedas Hacer un super spoiler Aunque Al final hay algo Pero es más Como con todo Lo que vas viendo Yo les iba a proponer Que hiciéramos De películas de terror Y Pero no solo De películas de terror Sino como películas De terror Con Porque hay como Subgéneros Y yo estaba pensando Justo en Películas de brujas Es más Hagamos este podcast Un podcast De películas de terror Ya olvidé La que acabamos de ver Un ciclo de terror Y separamos De bruja De lobos De vampiros Exacto Exacto Uy de vampiros Podemos abrir una sección No mira Eso Dejémoslo Para octubre Un ciclo de terror Es que tienen que ser O sea Dale Dilo porque voy a cambiar el tema Creo Ah bueno Es que Yo digo que tienen que ser Este O sea No pueden solo ser de terror Tienen que ser como Una de películas de brujas Y luego aparte Otro capítulo De películas de vampiros Y luego otro capítulo Por eso Por eso Todo octubre Las cuatro semanas Cuatro diferentes Uno de brujas Ah vale Otro de vampiros Es que falta un montón Para octubre Ay uy Perdón Mira Es para que vayas viendo más Ajá En marzo va a ser El especial de primavera Películas de flores En octubre Si podemos hablar de Halloween Con spoilers Ándale Sí Ahora si yo puedo decir Todo lo que quiera Y en enero del 2022 Uy los spoilers Que te voy a meter Sobre el faro Me voy a faltar un año Un año para hacer esto La película ese Blanco y negro Y hay un faro Spoiler alert Hay un faro Y al final Todos mueren Eh Más bien Bueno Lo mal les iba a decir Que Que Aquí en San Juan Había una pizzería Que se llamaba Pizza Planeta De hecho Como la de Toy Story Y era de un amigo Y Y Más era que Llegara a octubre Y hacía como Una proyección De películas O sea Pero todas eran de terror O sea En la pizzería La cerraba Y todos los días Todos los días Era una película nueva Qué bonito Y eran 31 pizzerías Cerraba toda la pizzería Para proyectar Ajá Y el que llegara O sea Si eras cliente Y te querías quedar Pues te quedabas O sea O si eras compa También de él Como nosotros Que íbamos También te quedabas O sea No había problema Y él regalaba la pizza Esa noche Pero Era solamente Los fines de semana Y a partir de cierta hora O sea Por ejemplo Si la proyección Comenzaba a las 9 Pues ya dejaba de vender Y la pizza Él la ponía Pero Pero sí Pero sí era más bien Como para ver la película Y de verdad Siempre se le llenaba La pizzería O sea De amigos Y de gente Que iba Porque le decían Como que Oye Conocemos a este lugar Que proyectan películas Ahora sí Hay que peregrinar A San Juan Sí ¿Cuándo es lo de la virgen? Ya fue En febrero y en agosto No Que no es cuando acaba Lo de No acababa de pasar No O sea Pero mi mamá me acaba de decir Que ya todos los viernes Ya ves que acaba de pasar Y entonces ¿Qué pasa en San Juan? Porque mi mamá me dijo A partir de hoy Todos los viernes Vamos a comer pescado Eso no es lo de San Juan No Eso es la cuarisma Yo creo que es la siguiente semana Según yo Sí, semana siguiente Ajá Ajá No En San Juan son dos fiestas al año El 2 de febrero Y el 13 de agosto Ah El 2 de febrero Es lo de los tamales Ajá Pero también es un día Muy importante aquí También en el moro Así de los tamales Ajá Oye Rafa Allá en Per Bueno No Ay Que pregunte Mora Siento que me va a ver muy tonto Si lo pregunto ¿Por qué? Porque no No sé si sea cierto o no Pregúntame Allá Allá en Perú También tienen como su tradición De comer rosca Y sacar monos ¿Por qué? ¿Qué motivo sería? No Entonces creo que no O sea Pero eso no Por lo menos Que sepan ¿No? En Francia Creo que sí hay Es que aquí en México Y lo guardas en tu cartera Te va a traer buena suerte Pero eso Si te lo comes Ah Si te lo comes Significa que vas a Pasar a tu novio Es relativamente grande Bueno Y aparte Si te toca Significa que tienes que preparar tamales Para todos los que comieron pan ese día Ajá El 2 de febrero Ajá O sea Es un castigo O sea No es un premio del todo Es más un compromiso Sí Es un compromiso Sí Todo el mundo trata de evitarlo Ajá Si eres niño Quieres el monito Y si no eres niño Evitas el monito Sí Cierto Cuando eres niño Siempre crees el monito Me acuerdo de niña Yo llegaba bien feliz Porque siempre Todos mis 6 años de primaria Los 6 años me tocó En la rosca Que me tocara el mono Y yo llegaba bien feliz Y mi mamá como de Ay no Mi mamá con cara de nada Ajá Y yo de jefa El mono me salió otra vez Adivinaste Cuánta suerte tengo Dios mío Ajá De hecho Hay una Tengo una amiga que es doctora Y me dice que Aunque O sea Que parezca De mame Hay mucha gente Que va después del 6 de enero Al hospital Porque se tragaron el mono Por no apagar los pinches tamales Hay radiografías Que se ven bien así Sí Y dice Tenemos que hacerles El lavado de estómago Pero de verdad Es una cantidad Tremenda de gente Yo no creí que Hasta que ahorita Estaba haciendo su internado Dice ahorita Me sorprende La cantidad de gente Que se traga el mono Nomás para no apagar los tamales La crisis La crisis Ajá Y eso que a mí Se me hace algo O sea Se me hace súper chiquito ¿Para tragarlo? ¿Qué? ¿El mono? ¿El mono o apagar? No, no El mono El mono Y yo así a ver No, no apagar nunca No, jamás Voy a apagar los tamales No, y fíjate Que en mi familia Nomás una vez En mis Veinti En mis diecisiete años De vida A ver Hicimos tamales Oye, pero si acabas de decir Que en dos mil En el año dos mil Tenías cuatro años Y ahorita ya tiene diecisiete Ay, 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 ay Si mis cálculos son correctos Ay, 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 ay Bueno, puede que tenga diez Mira, yo siempre lo he dicho Eh, ahorita Eh, edad-edadialmente Tengo 24 años Mentalmente tengo 12 Pero físicamente me veo como de unos 42 Lo importante es cómo te sientas Sí, todavía me siento De unos 12 Pues al puro pedo 13 cuando ando happy zone Nada más cuidado con quién andas ¿Con quién anda happy zone? Yo no sería como el maestro de... De hecho, fue muy curioso Porque hubo un momento de la película Donde dije, wow El maestro de literatura es muy parecido a Mora Así, medio... ¿Por qué? Medio... Pero mientras vas avanzando la película Creo que no le estás haciendo mucho favor A compararlo Al inicio, al inicio O sea, de que es como de... Lo invitamos a salir y es medio callado Y es como de... No, no, no quiero tomar No, como la personalidad Sí, sí, sí Y aparte de literatura Justo lo que él estudió No, es que me sacas... Dije, parecido en qué sentido O sea, físicamente o... O personalmente Ah, en su personalidad Y en que le gusta la literatura Introvertida Y en qué es güero No, no seas él, por favor Si eres profe No te enamores de una alumna, por favor No lo hagas No, gracias Te pueden llevar a la cárcel, eh Sí te pueden llevar Siete años de cárcel No, deja tú Te... Te linchan Sí, también Te cancelan Sí, ¿no? Te porvida Que por cierto, pues Como que todas las películas Que vamos viendo semana a semana Ahí se ligan entre sí Por ejemplo La semana pasada También vimos una De una señora Que se ligaba a un alumno Eh, sí, es cierto Ah, sí, es verdad Por eso la corrieron Y ahora se vuelve a repetir Ah, sí La de... Y hace dos semanas vimos lo de la prisión también Lo de la prisión, exacto Sí, lo de la... Un tranvía llamado de SEO Un tranvía llamado de SEO Y antes de eso Fue la de... De eso en otro idioma Ajá Sueño en otro idioma Ah, eso es Antes de eso Sí Sí Antes de eso no había sido No fue... Ah, ya no me acuerdo No importa Pero hay una De la que no entré Según yo Y no vi ¿Cuánto tiempo llevan ya Con el cineclub? Yo no había entrado Hasta la semana pasada Como unos Tres Cuatro años ¿En serio? Más o menos Bueno No, en verdad Van como unas Seis, siete semanas Pero La amistad que formamos Se siente como de Tres o cuatro años Ah, ok Ah, ok Ah, bueno Y Dubiel como de Pues yo no lo siento así Pero... No, es que... No, de hecho sí Se siente como que Están un poco más acoplados Y yo me siento un poco ajena Pero pues ahora Tiene más sentido Yo solo los he escuchado La semana pasada Ajá Les puestas sueltas Sí Sí Pero recién Se graba uno nomás O sea ¿Cómo? No, no, no O sea Digo que recién Se ha grabado uno Y todos los demás Seis sensibles Que hemos hecho varias Y no parece No, no parece Pero sí Sí parece que ya pasó Tengo tiempo Sí, cierto Habrá que hacerla De nuevo Ajá Sí Sí se aprendieron Sus diálogos De todas las pasadas Para repetirlos Eh... ¿Eh? Para hacerles Vamos a Vamos a Vamos a repetir todo Sí, claro Yo solo tengo que decir Está raro Está raro Y está interesante Y ya Y ya Son las dos frases típicas Ajá Muy bien Voy a analizar Qué es lo que he dicho más Para volverlo a decir Sí Yo básicamente lo que digo es Está chida Y me gustó Sí Está bueno Es que a mí todo me gusta Sí, es cierto Sí Sí, pues además Hemos visto buenas películas Yo creo Diferentes países también Sí De diferentes países El mes Sí va a estar apartado Por ejemplo Para dentro de dos o tres semanas Ay, creo que a ti No te había dicho, Mora Va a estar tu amigo ¿Carlos? No ¿Cómo se llama tu amigo? El que salió con Gael Ah, Pedro Va a venir ¿Ya le dijiste? Sí Bueno, no No le he dicho Pero sí Sí viene Sí viene ¿Y has tenido contacto con él? ¿O nada más le dijiste Esa vez que los presenté Y bueno Por Facebook Te mandé el contacto Y ya No, sí Una vez le di Me gusta una foto suya De él en Facebook Ah, bueno Chido No, sí tienes razón Seguramente te acuerdo de ti Uy, qué contacto Nombre Confirmar eso Confirmar eso 100% Está bien Sí, claro Pues yo no le voy a pedir, eh Yo no he hablado con él En un montón de tiempo Ah, yo le digo Yo le digo Es como de Ni me comprometas a mí Voy a llegar y le diré Pedro Soy amigo de Mora Él me dio tu número Irresponsablemente Y te queremos invitar A que A que respondas preguntas Sobre tu película Y ya está todo planeado La verdad Ya tenemos todo Y ahora más es que vayas Ajá Y tienes que ir Porque yo ya dije Sí Ya va a decir Oh, claro Y al día siguiente Nomás se cambia De número de teléfono Y te bloquea Sabe quién Sabe quién será ¿Te mandes tu número? Sí Sí, sí, no Sí fue muy irresponsable Si no me mandaste su número Me voy a enojar Yo sí esperaba su número A lo mejor te lo mandé Pero Pero habría sido Porque él me lo dio Porque yo no lo tengo No mames Ay, bueno Ahí lo buscas Porque ya me dio flojera buscar Bueno Sí, no Estás viendo que No, esta semana aparte Estuvo llena de trabajo ¿No viste que ya Creé una página de Instagram Para el canal? Vámonos Es bien difícil Andar dando clic Y clic Y clic Para crearla Uy Sí, sí, sé Yo por eso no uso Pues nos desviamos mucho Hablaste de que este No te contestó Quien le toca la siguiente película ¿No? Ah, sí No me contestó Ah, es que A ver Mira, se llama Beto Y Dale un lapso de tiempo De aquí a mañana Sí Dale una hora Y si no contestas Eh, ya Te vamos a pasar Sí, mira Ya pasas al siguiente Si no le Si para mañana no elige Le toca al siguiente A Rafa Muy bien ¿Ya le toca a Rafa? Está con nosotros Sí, Rafa El que está con nosotros Ah, es porque Dije ¿Qué tal si hay otro? Ah, entonces ya estamos Dando la vuelta No Pero estamos dando la vuelta Mora ¿Qué pasó? Mira, es que hasta Rafa Ya muteó su micrófono Se enojó conmigo Perdón, Rafa No me di cuenta hasta hoy Regresa ¿Qué pasó? Te brinqué Ah Ah, entonces brinca El de esta semana Pues entonces ya Raúl que no contestó Ya no No, pero yo ya pedí Yo ya hice película ¿No te acuerdas? Ah, sí Me adelantaron Yo no entré ¿Cuál elegiste tú? Eh, la Ola Ah, sí es cierto Me adelantaron porque Supuestamente Sí, esa es la que No había Creo que había No hay espacio Y ya Pues que lo toque otra vez Sí, sí Ah, no Ya ves La verdad No, pero Tenía que ser consecuente Y repetirle De lo que ya O sea, en el orden Ajá No manches Repite más o menos De De los que ya tienen Más tiempo esperando Ajá Estuve todo el día Pensando Ay, no Salté a Rafa No, qué mala persona soy Ya puedes liberarte De esa culpa Yo creo que Ahorita es peor Porque no te acuerdas La película que elegí Creo que esa es peor Ajá 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 Nomás me estoy hundiendo Más en el hoyo Ajá 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 Estoy pensando cuál es la contra de esto. ¿Por qué no nos enlistamos? O sea, hacemos una lista de todos los que estamos. Y ya, o sea, que sea ese orden, sin importar quién entró primero y quién entró después. Pero que la persona, que para que alguien pueda decir cuál película quiere que veamos, entre la clase... Bueno, no a la clase. Está reunido. Requisito. Ah, ¿ya ves? Se identificó con el profesor. Que entre a una reunión anterior. Sí, porque me estoy poniendo muy estricto. Que entre a una reunión anterior. Y que hable de la clase anterior, que haga un resumen también. Sí, sí, sí. Que haga su tarea. Una exposición, por favor. Una presentación de... Que entre a la reunión anterior, para que no estemos así tratando de contactar a alguien que no sabemos si nos va a responder ni nada. Y ya que nada más sea como entró a la reunión anterior, le decimos, mira, te toca a ti. Si quieres irnos de una vez o si no, lo pones en el grupo. Pero que ya se lo hayamos dicho. Y así, al mismo tiempo, rotamos más rápido porque no entra tanta gente a las reuniones. Y no estamos buscando gente y no estamos esperando sus respuestas. Hombre, señor profesor. Hombre, sí le pensó bien todo. Ah, ya lo tenía preparado. Lo malo de esto es que a mí me da la impresión de que el hecho de que te toque ya decir la película, como que a algunas personas las motiva. O sea, como que es como, ah, ya es mi película, entonces ya ahora sí voy a entrar al... al este... De hecho, sí. A la reunión. Ahorita no has fallado, ¿no? Quien elige la película siempre ha estado en sesión, creo, ¿no? Sí. No, Carlos no entró. Bueno, sí. Carlos no entró, pero porque él se había confundido. Ah, sí, pero también porque nunca ha entrado, jamás. No, pero es que él no entra porque él sale del hospital hasta las nueve. Ah. Pues dile que se meta. No. No, pues llega bien cansado. No, está bien. Imagínate andar cuidando gente desde las dos de la tarde. Bueno, pero este audio... ¿Quién es entonces? Se lo sabe. Obviamente que para Spotify se ve más cómodo este audio, ¿no? Por lo que es voces, prácticamente. Sí. 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 Sí, la gente prefiere Spotify porque pues solo son voces y nos puedes escuchar. Sí, yo creo que. En el trabajo, en la casa, en la oficina, en el auto, donde tú quieras puedes escuchar el podcast de Cine Club. Haciendo promoción. Bueno, a mí me parece bien la idea que dijo Carlos. Sí. De padre. Entonces, ahorita voy a hacer una lista. Es que me va a flojer escribir. Bueno, ahorita voy a hacer una lista y luego de eso la voy a poner. No, pues el requisito para que alguien elija una película es que esté en la sesión anterior al día que le toca. ¿Sí? Ajá. Y que a mí sepan ni siquiera qué día le toca porque a lo mejor no va a ser de esa manera, pero... Ajá. ¿Quién sabe? Pues vamos, vamos a poner cada semana a quien le toca, ¿no? Entonces, tú puedes ver la lista, si la publicas, tú puedes ver la lista y decir, ah, si le toca a esta persona, me toca en dos semanas, entonces ya me meto. Ajá. Ajá. Ay, me hacen bolas, me hacen bolas. O sea, la lista se va a publicar y la persona puede como de antemano saber cuándo más o menos le tocaría para que entonces se asegure de entrar a su sesión anterior, ¿no? Por decir así. Sí, sí, sí. ¿Y se puede canjear las fechas? Pues sí. No, no, eso yo diría más feo, no. No voy a decir, por eso te digo, voy a decir que te vamos a comenzar a canjear y si yo no, este, yo primero. Sí, porque si es de canje va a ser un desmadre. Es verdad, es verdad. Te cambio mi fecha por una coca y un gancito. Ay, no. Qué ofertón, ¿no? A ver, jalo. A opción. Sí, así me parece bien. Ok, ok. Es que, mierda. Es que no solo me saltea, bueno, no, no me saltea Rafa, pero sí me saltea a varias personas. Pero nadie te ha reclamado, nadie te ha reclamado o alguien te ha dicho, este, hace tiempo estoy y no me has dicho nada, ¿no? Yo creo que ni siquiera se han dado cuenta. Nadie me ha reclamado, pero hoy que estaba viendo la lista me di cuenta de que me saltea a una chava llamada Yaj Suárez. Me saltea a una chica llamada Claudia y me saltea a un tipo llamado Kenji. Con los 11 me hizo tan raro que, o sea, entré a una y a la segunda así. Ah, sí, tú escoge la película. Ah, bueno. Pues es que... Ha sido organizado, estamos. Ya me hace falta un becario, porque estoy administrando el canal, las redes sociales, pagando por Spotify. No, necesito un becario. Yo hice el logotipo. Ay, no hiciste el logotipo. ¿Lo hice o no lo hice? O sea, yo lo hice, pero borré el archivo y te pedí que le hicieras un remake. Exactamente igual. Y ya está, ¿no? Por eso lo hizo. Y estuvo hecho. Bueno, básicamente yo soy el creador. Y él compró los derechos. Sí. O sea, tuya es la idea y él lo hizo. El archivo es mío. Pues bueno, ya después de esta conversación que se salió completamente por la tangente, ¿algún comentario final de la película? Sí recuerda cuál película, ¿no? Mira, Scary Movie, ¿no? Esa era, esa. Estamos hablando de Fuego del Tiempo, ¿no? La bruja, la bruja era la película. La bruja, sí. Ah, no, me les iba a preguntar de esa película de la bruja. O sea, era la que salió hace poquito, que sale esta chava de Gambito Dama. Ella. Sí. Es que me acuerdo que yo vi esa película en el cine. Y la verdad, no me gustó mucho. Pero creo que fue porque me estaban interrumpiendo mucho. O sea, no me dejaron prestarle atención. Entonces, tal vez por eso no me gustó. Bueno, la voy a volver a ver y ya luego les digo. Me pasó en la locura. Dale otra oportunidad. ¿Qué le lanzó en Netflix, creo? Sí, ¿dónde está de Netflix? Creo que en Netflix. Sí. Sí, yo la vi hace tiempo en cable, creo. Sí, hace tiempo. Me pasó lo mismo con... Ay, ¿cuál era? La de Blade Runner 2049. La fui a ver y no mames. La odié porque no le pude prestar atención porque también me estaban interrumpiendo. Ya luego la volví a ver y dije, oh, oh, qué bella película. Oh. Ajá, es que como que ya cuando le prestas atención, ya vale la pena. Sí. No, 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 no. Les voy a ayudar. ¿Por qué te los voy a dejar más? No, 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 no. Bueno, pues. Muy bien. Yo me retiro. Igual. Sí. Nos vemos a... Sí. Ahí nos avisa... Bueno, ahí avisas en el grupo cómo va a pasar este pedul. Y para ver qué película nos va a tocar para la siguiente. Pues sí, ahorita lo escribo. No, no, no. Primero me como unos sanduichitos y luego ya hago la lista. Bueno, pues. Sale. Sale. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chao. Sí, muchas gracias. Estuvo muy chida la plática de hoy. Bye. Chao. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos. Bye.